Alguien ya está lista para irse a dormir, ya tiene sueño ¿Quién tiene sueño? ¿Quién tiene sueño? ¿Quién tiene sueño? Vamos a ponerla guapa, no, ya no, nada más vamos a ponerla cómoda, calientita para que se duerma Ha estado resfriadita y mi esposa dice que ahorita le ha estado afectando pues lo de los dientitos, es todo Pero ya ahorita se está componiendo, hoy le hice su comidita con pollo Y ya está comiendo muy bien, ahora sí, y ahora vamos a preparar para que se duerma Mira la está entreteniendo mientras que la cambio Le estaba pidiendo a mí a un fajerito y le digo pásame un fajerito, le dice ¿Qué es eso? Le digo un pañalero, ¿Qué es eso? ¿Y a ver cómo se llama este? Yo no sé Y mira él escogió su pijama, le vamos a poner de blue Y triste, necesito bañar Peekvis, Peekvis Peekvis Ay, ay, qué guapa No, 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 no Qué guapa Qué guapa está Sally Vamos a ponerle La caducera, mejor para ti No está Vamos a ponerle su La caducera Esta pijama es como más para el verano, ahorita como estaba resfrieta le dejé su pajerito de manga larga. Esto es todo desde el mar. Wow, mira muchas. Estas son las calcetas, una calceta, dos calcetas. Me pasas unas calcetas y todo esto es desde el mar. Vamos a poner sus calcetas con las que puede andar caminando en la casa. Entonces, ¿qué dice? Three little fishies swimming in the sea, teasing Mr. Sharky can't catch me. Along comes Sharky as quiet as can be and snaps the little fishie out of the sea. And snaps that fishie right out of the sea. You can't snap it, you're not a shark. One little fishies swimming in the sea, teasing Mr. Sharky can't catch me. Along comes as quiet as can be and snaps, oh, snaps that fishie right out of the sea. And blue and pink. Besito. 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 Ali, señale. Papi. 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 Ay, buenas noches a todos. Diles buenas noches. Diles bye. Tuvía falta a mí. Bye. Dile, ponte, pues ponte tu pijama para que ya se duerman. Ok. Ay, no, esto de ponerlas a bañar. Ay, ya. Milla ya se acaba de terminar de bañar y ahora van a leer un libro. Bueno, vamos a leer un libro de historia. Ali, para que se duerma. ¿Quién se quiere dormir? Ay, hasta se arrimó su lechita. Acuérdate, mamá. No, que ya te vas a dormir. Oh, hi, Captain. Dice Mia. ¿Qué estás haciendo? Yo no tengo, mi amor. Le gusta ver las imágenes, por eso está ahí la mía. Mira atenta. Dice Mia. Mia. ¿Este libro dice Mia? Mia. Guau. Si es cierto. Diles buenas noches. Diles bye. No, Ali, diles bye. Diles good night. Bye. Dándale un besito. Besitos. Eso. Ay, qué bonito. Puedes hacerle unos ojitos. Unos ojitos. Ojitos. Ay, qué bonito. Buen noches. Buen noches. Buen noches. Buen noches. No. ¡Gracias!